Somos jóvenes, es normal que bebamos demasiado, es normal que tengamos mala actitud y que queremos follar como conejos, estamos diseñados para la juerga, es lo que toca, lo teníamos todo, la hemos cagado, más fuerte y mejor que ninguna otra generación antes de la nuestra, éramos preciosos, somos unos inútiles, yo soy un inútil. Esta noche promete haber una larga marcha, yo estoy deseando largarme a mi casa, porque mañana daré un gran salto hacia adelante, buscaré a todos la destina o para afiliarte, que se ya joder, procuraré como va la dirección. La liberación, ¿cómo va la liberación popular? Harto sueño de reivindicar, para que al final no se haga nada, me levantaré, porque algo voy a hacer, aunque la verdad no lo sea. A los colegas de derecha les dejaré de hablar, habrán de una revolución cultural, procuraré como va la liberación, como va la liberación popular. Harto sueño de reivindicar, para que al final no se haga nada, me levantaré, porque algo voy a hacer, aunque la verdad no lo sé. Harto sueño de reivindicar, para que al final no se haga nada, me levantaré, porque algo voy a hacer, aunque la verdad no se haga nada, me levantaré. Harto sueño de reivindicar, para que al final no se haga nada, me levantaré. Harto sueño de reivindicar, para que al final no se haga nada, me levantaré, porque algo voy a hacer, aunque la verdad no lo sea. Harto sueño de reivindicar, para que al final no se haga nada, me levantaré.